El ex gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Virán. ¿Cómo está, gobernador? ¿Todo bien? Muy bien, saludos. Bienvenido nuevamente. Saludos. Buenas noches. Feliz año a todos. Qué bueno, amigo. ¿Cómo le ha ido? Bien. A ti te había visto en la fiesta. En la fiesta de San Sebastián, es verdad. En la semana no lo había visto. Él no se la pierde, yo tampoco me la pierdo. Lo sé. Todos los años no los ve. Aníbal, tu reacción a todo lo que está, vamos a empezar quizás de atrás para adelante, lo más reciente, tomando como punto de partida lo que todo el mundo comenta, la famosa visita del secretario del Tesoro que comentábamos nosotros y se ha analizado durante todo el día si tiene alguna validez, si no tiene alguna validez, que es un show publicitario, el gobernador hoy defendiéndolo, David criticándolo, la controversia que se forma dentro del PNP con dos posiciones. ¿Cómo lo ves tú que has tocado el tema intensamente? Mira, hay unos simbolismos que son importantes. O sea, la mera presencia del secretario del Tesoro en Puerto Rico, que en la jerarquía federal es uno de los funcionarios de más alta jerarquía. Como cuestión de hecho, de aquí de Puerto Rico salió una reunión en Davos de precisamente jefes de Tesoro, de finanzas, de economía de diferentes países del mundo. La mera presencia de él aquí sí es una señal de que la crisis de Puerto Rico, por lo menos en ese departamento y en el Ejecutivo, se está discutiendo en el más alto nivel. Y eso, pues, me parece que es un gesto positivo, pero sí en gran medida es simbólico porque no trajo ninguna propuesta concreta que no fuera a repetir lo que ya había dicho de que el Congreso debe actuar. De lo cual yo difiero. No que el Congreso tiene que actuar. Yo difiero del señalamiento que él reafirmó ayer de que el Ejecutivo no pueda hacer más nada, que todo está en manos del Congreso. Lo he dicho anteriormente, publiqué uno de mis blogs en algún momento, creo que fue durante diciembre o noviembre, porque llevamos ya bastante tiempo en esta controversia. Hay estudios serios que indican que legalmente el Departamento del Tesoro y otra agencia de la que no se habla, el Banco de la Reserva Federal tienen el poder en sus leyes y reglamentos de hacer cosas para por lo menos aliviar temporeramente la crisis. No solamente lo dicen en su estudio, no solamente lo he dicho yo, lo ha dicho Pierre Luisi, lo ha dicho otro funcionario, donde, por ejemplo, pueden garantizar algunos tipos de bonos, nos pueden comprar los famosos trans. Hay una serie de medidas que ellos pueden tomar. Y yo estoy de acuerdo en que hay que mantener y redoblar la presión al Congreso. Pero como decimos en buen español, poner todos los huevos en esa canasta es demasiado arriesgado, porque el presidente Obama, si algo ha tenido que admitir públicamente, es que no ha logrado convencer al Congreso Republicano, y eso de tener una legislatura del otro partido, de eso yo puedo hablar, no ha logrado convencerlo, y poner todas las esperanzas de Puerto Rico en que ahora logremos convencer al Congreso a que elegirle y que elegirle algo bueno, me parece que es sumamente riesgoso y que debemos redoblar la presión al presidente Obama, redoblar la presión al secretario del Tesoro y traer a la mesa al Banco de la Reserva Federal, porque tienen el poder de hacer cosas que no es la solución permanente, pero sí le pueden dar un espacio adicional a Puerto Rico. Ahora yo leí que la Fundación Carvajal, el economista Arturo Estrella dijo que todo iba bien hasta que Puerto Rico dijo que estaba insolvente, que pidió la quiebra, porque una cosa es que la FED dé dinero cuando hay falta de liquidez y otra cuando es insolvente, que ahí se cerró el camino de la FED. Bueno, la realidad es que el Ejecutivo nunca ha abierto la puerta, la posición, lo que a mí me han dicho desde el principio es que siempre se han negado a de alguna forma abrir la puerta, inclusive con una excusa y al final acabamos en estatus y sé que vamos a acabar en estatus. Y ustedes conocen mi posición desde hace más de un año, desde el 2014, de que uno, esto requería la intervención de Estados Unidos y dos, que íbamos a acabar hablando del tema de estatus, ya eso estaba sobre la mesa, desde el 2014. Siempre usan de excusas que es que no podemos hacer un precedente para Puerto Rico, porque entonces se nos va a replicar en Detroit, en California. Es que no hay ningún precedente, porque ayer el secretario del Tesoro dijo que éramos un territorio. Así que lo que hagan con Puerto Rico no es un precedente para los 50 estados, porque ellos mismos han dicho que esto es un territorio, que es lo que yo entiendo que debemos ahora virárselo y decirle, pues si esto es un territorio, tú eres legalmente responsable por lo que le suceda a Puerto Rico. Así que me parece que lo que hay son tecnicismos para poner toda la responsabilidad en el Congreso, que tiene gran parte de la responsabilidad. Obviamente, ahora tendremos que ver qué es lo que está dispuesto a hacer ese Congreso Republicano. ¿Qué puede haber detrás de la estrategia del Departamento del Tesoro de decir algo en Puerto Rico, que ya había dicho en Washington? Bueno, yo por eso te digo, tiene un valor positivo, porque esa visita de él la cubren los medios de Estados Unidos, New York Times, Washington Post, y ayuda a ponerle presión al Congreso. En eso yo estoy de acuerdo, hay que ponerle presión al Congreso. En lo que no estoy de acuerdo es en que ellos insistan que ellos no tienen capacidad y el poder de hacer unas cosas, aunque sea a corto plazo, no la solución al problema, aunque sea a corto plazo, para darle un espacio a Puerto Rico. Entonces, la solución es el banco, pregunto, ¿por qué? El secretario dice, no los puedo ayudar, no hay rescate. Segundo, si siguen haciendo lo que están haciendo, están atentando contra ustedes mismos. O sea, el no pagarle a los suplidores, no pagar el retiro. El secretario dijo una cosa, y yo no estuve en las reuniones, pero por lo que dice la prensa, y lo que le dijo a la prensa, perdón, de que mientras más tarde llegue a la reestructuración, más difícil y más, casi no digo esa palabra, pero más vamos a sufrir nosotros. Por eso yo llevo un poco esta cantaleta desde hace año y medio, para tratar de evitar que llegáramos a donde estamos. Pero yo creo que el secretario también está admitiendo que a Puerto Rico, con los recursos que tenemos y las herramientas que tenemos, no tiene muchas alternativas. ¿Y cuáles son las herramientas las que nos faltan? La que no nos da el Congreso. Por eso, por él dice, no sigan haciendo lo que están haciendo, no pueden seguir haciendo lo que están haciendo porque se están atentando con ustedes mismos. No los puedo ayudar. La única alternativa es el Congreso, y todos sabemos que el Congreso no se puede de acuerdo ni para las cosas más básicas. Y ahí es que yo voy. Entonces, ¿cuál es el plan B? No, no, estamos en una coyuntura extremadamente difícil para el pueblo puertorriqueño, y yo creo que esto trasciende elecciones, esto trasciende partidos, esto trasciende estatus. O sea, aquí lo que hay es una amenaza a la integridad, la dignidad del pueblo de Puerto Rico. O sea, la realidad es que de la forma que los poderes políticos en Estados Unidos están actuando, aunque ahora, última hora, están dando por lo menos atención al problema, no han venido ninguno, ni el Ejecutivo ni el Legislativo, han venido con una propuesta que uno sienta que respeta, que respeta la dignidad del pueblo puertorriqueño y que de verdad nos va a dar un camino para salir de esta crisis. Y esa opinión del procurador ante el Tribunal Federal, pregunto, ¿hay estrategia más allá, ese cambio, que no es un cambio, porque ya lo había manifestado previamente en otros foros, Estados Unidos, esa posición, llevarla como amigo de la corte al Tribunal Supremo, puede parecer antipática, pero no será para precisamente Estados Unidos asumir la responsabilidad de la deuda. O sea, ¿es intencional o en eso? Yo no adopto las teorías de grandes conspiraciones y yo creo que ni ellos mismos entienden las consecuencias de los pasos que están dando. Obviamente, yo desde hace más de un año llevo diciendo, y creo que lo conversamos aquí, y les anticipo que estoy profundizando en ese análisis legal e histórico de que la insolvencia de Puerto Rico al final del camino responde a Estados Unidos. Te anticipo que va a haber un foro auspiciado por la Universidad de Puerto Rico, la revista jurídica de la Escuela de Derecho, el 2 y 3 de febrero. Vienen inclusive profesores de Derecho de Estados Unidos, me han invitado a participar y estoy preparando un escrito mucho más largo sobre el tema de la responsabilidad legal de los Estados Unidos y he encontrado cosas sumamente interesantes que sumados a esa posición claramente oficial ya de la rama ejecutiva, no del Departamento de Justicia, del gobierno de Obama y la posición histórica de los últimos 25 años del Congreso, de que estamos bajo los poderes plenarios del Congreso, pues entonces yo creo, y eso es lo que voy a elaborar en esa presentación en la Universidad de Puerto Rico, que quizás al final del camino esa es la única herramienta que los puede llevar a moverse. Darse cuenta que por un lado, decir que tienes poderes plenarios sobre Puerto Rico, te puede obligar entonces a responder y podría ser eso lo que finalmente, podría ser lo que finalmente lo lleve a reaccionar. Eso es lo que quizás se refería al juez Breyer en la vista de, ustedes saben las implicaciones que tendría en nosotros decir que Puerto Rico está... Yo creo que Breyer estaba más hablando de las implicaciones políticas internacionales. Ante la ONU. Internacional. Yo creo, pero aquí estaba en la mente de Breyer. O sea, tampoco pensemos que los nueve jueces del Tribunal Supremo saben lo otro que está pasando en Puerto Rico. A veces nosotros pecamos, que creemos que allá saben. Pues ellos tenían un caso sobre un tema muy específico y se dieron cuenta que tenía todas unas controversias legales constitucionales. Ah, buena pausa. Una pausa. Venimos rápido. Vamos a volver al Tribunal Supremo. Pero decía Gustavo Vélez hoy, en uno de sus tweets, que ya, o sea, pedir otros rescates, porque ya nos han dado varios rescates, plantea él. 19 billones del 2010 al 2015. 7 billones en fondos JARRA, 8 billones el crédito de la foránea y 4 billones de Obamacare. Eso te lo voy a contestar antes de la pausa. No son rescates. No son ninguno rescates, porque lo que nos dieron a nosotros se lo dieron a todo Estados Unidos. Y en el caso de Obamacare, Gustavo, nos dieron menos de lo que le dan a las otras jurisdicciones y por eso va a haber lo que le llaman el health cliff, que en un año la reforma de salud se queda sin dinero. Así que me parece que si uno va a analizar, tiene que analizar con la verdad. Donde único si ha habido algún tipo de apoyo es lo de la foránea, que por otro lado hay una interpretación legal de que precisamente porque estamos fuera de la jurisdicción contributiva de los Estados Unidos, eso que pagan esas corporaciones tienen derecho a un reembolso como si lo pagaran en Irlanda o en otros lugares después de la pausa nos puede explicar qué es el ELA Soberano que defiende en su blog, qué es el ELA Soberano. Que ya Yulín dijo aquí que oficialmente la libre asociación es la alternativa y ayer Jaime Perellón en esa misma silla dijo que Puerto Rico no tiene una relación digna con los Estados Unidos, cosa que a nosotros no... Pero que es el ELA Soberano. Así que tenemos mucho que hablar. Venimos rápido. No se nos vayan. Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelotadura. Estamos conversando con el ex gobernador de Puerto Rico Aníbal Acevedo Vila. Gobernador, cuando... Usted no estuvo en el Tribunal Supremo cuando se dio la vista. Cuando se enteró de la expresión formal del gobierno de Estados Unidos destacando que el poder final está en el Congreso y se tuvo que sentar o realmente ya era hora que lo dijeran. Bueno, como digo en el escrito que publiqué ayer y que está disponible en mi página tanto de Facebook como de www.acvedovila.net a mí no me sorprendió que esa fuera la posición porque relato mi intercambio con la entonces senadora Hillary Clinton en el 2006 que en aquel momento sí me molesté pero la realidad es que luego de eso vino el informe de Obama de estatus el cual yo contrario a mi partido critiqué y en aquel momento mi partido lo aplaudió. Ese informe decía que estábamos bajo la cláusula territorial. Así que llega un momento donde tú vas viendo que presidentes demócratas y republicanos congresos demócratas y republicanos repiten que entienden que tienen los poderes plenarios pues no me sorprendió. Lo que pasa es que cualitativamente es otra cosa que lo pongan por escrito ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No es lo mismo decirlo en un informe que le envíen a una comisión congresional o un informe que hacen público a esta ya es la posición. No es la posición del Procurador General, no es la posición del Departamento de Justicia. Esa es la posición del gobierno de los Estados Unidos. Para darte un ejemplo, cuando César Miranda fue al tribunal a decir que Puerto Rico se allanaba a que declararan inconstitucional la ley que prohibía el matrimonio de las personas del mismo sexo, esa no fue la posición de César Miranda, esa es la posición de Alejandro García Padilla representado por el Secretario de Justicia. Pues eso mismo es lo que hizo en ese escrito y defendió en el tribunal. Ahora, lo que yo sostengo es que obviamente hay que esperar lo que decide el tribunal, pero en lo que decide el tribunal eso, número uno, van a pasar otras cosas o pueden pasar otras cosas bajo esa premisa de que estamos bajo los poderes plenarios. Por ejemplo, la Junta Fiscal. Si la Junta Fiscal que aprueba es una junta partiendo de la premisa que tienen poderes plenarios y por ende que ellos pueden hacer lo que Hillary me dijo en privado. ¿Qué fue lo que le dijo Hillary para que la gente que no lo sabe? Breve. Yo tengo una conversación con ella y entonces me doy cuenta que ella respalda totalmente en aquel momento el informe de Casablanca de Bush y la conversación se torna un poco acalvorada aunque de mucho respeto y yo le digo a ella o sea, usted me está diciendo a mí que usted cree que usted en el Senado tiene el poder para pasar una ley diciendo que ya yo no soy el gobernador de Puerto Rico y ella me dijo bueno, nunca lo haremos pero tenemos ese poder que es lo que aparenta si tú miras la junta fiscal que propuso el senador Hatch el mes pasado a fines del año pasado es eso no eliminan el puesto del gobernador no eliminan la legislatura pero dicen que ese ente tendría el poder de aprobar presupuesto o sea, iría por encima y yo quiero porque sé que aquí vienen después amigos que no son de mi partido ni son estadolibristas esto no se trata de Lela eso va contra la dignidad del pueblo de Puerto Rico porque olvídate lo que pasó en el 52 que podemos hablarlo es que simple y sencillamente nos retrotrae a que los que tomen las decisiones no sean electos por los puertorriqueños eso va en contra de cualquier principio democrático lo más importante que tiene un estado un estado libre asociado un país es las contribuciones que cobra como las distribuye pues eso se lo van a quitar aparentemente a la legislatura de Puerto Rico y al gobernador eso es devolvernos al 1900 a la ley Foraker porque eso vuelvo y repito es una junta que no la escoge el gobernador de Puerto Rico ni la legislatura que no la escoge los puertorriqueños que simplemente la designa de dedo aparentemente el presidente o con el aval del congreso de los Estados Unidos eso va en contra de la dignidad del pueblo de Puerto Rico pero eso va consono con la posición ya en el supremo y usted dice que a los populares usted le habla en su blog le dice tenemos que aceptar la realidad y moverse a donde moverse y que usted está listo que es lo que implica el elazo verano lo primero que yo sostengo que está en el blog es que como con quien nosotros interactuamos Puerto Rico es con el ejecutivo y con el legislativo si ellos nos dicen que somos territorio incorporado pues entonces vamos a virarle como dice uno el argumento y decirle las consecuencias que tiene para ello y de eso voy a estar hablando en la presentación ante la universidad de Puerto Rico y claro yo sostengo que tenemos que ya como estado librista movernos a un modelo que claramente esté fuera de la cláusula que es el elazo verano el elazo verano es una relación con un vínculo de ciudadanía americana mira la ciudadanía americana la tenemos van a cumplirse 100 años el año que viene 100 años si alguien hace un cálculo cuántos puertorriqueños vemos alrededor del mundo hay como 4 millones en Estados Unidos 3.5 aquí debe haber como medio millón en todos los lugares del mundo regao ya vamos por la cuarta o quinta generación de puertorriqueños que somos ciudadanos americanos cuando tú me dices que si es libre asociación el problema es que el modelo de libre asociación que ha tenido Estados Unidos ha sido con jurisdicciones que nunca tuvieron la ciudadanía americana así que ese modelo no es replicable y por eso yo no uso ese concepto no es replicable a Puerto Rico porque en Puerto Rico hay 100 años de ciudadanía americana tiene que ser un modelo que es el que hemos llamado estado libre asociado soberano donde Puerto Rico tenga las herramientas económicas recordar cabe en la constitución de Estados Unidos en la medida que este fuera la cláusula territorial claro que si además estos son retos primero que nada de voluntad política después vienen las teorías legales cuando la guerra hispanohamericana que ellos advienen y obtienen la soberanía de Puerto Rico Filipinas y Guam en aquel momento la teoría constitucional era que solamente había un territorio los territorios entonces cuando se dan cuenta que no quieren que Puerto Rico ni Filipinas ni Guam se conviertan en estado se inventaron el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el concepto de territorio no incorporado lean la constitución de los Estados Unidos en ningún sitio está el concepto o sea que ellos pueden crear lo que entiendan lo que usted está diciendo un poco esa era la línea de la jueza Sotomayor lo que pasa es que el problema que hay hasta ahora es que ahora tenemos ya centronizado la teoría que si es dentro de la cláusula territorial entonces no puede ser eso es soberano hay que añadirle el apellido de soberano para tener los mismos poderes que tiene el ELA no 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 hay que añadirle el apellido de soberano precisamente para tener los poderes que nos han negado nos han negado históricamente para tener los poderes que supuestamente teníamos desde el 52 para acá no no porque ahora nos están negando ahora nos están negando lo que alegadamente nos dieron el 52 pero yo creo que siempre hemos necesitado mi hipótesis y mi teoría desde que vine a hablar con ustedes en el 2014 es que lo que tenemos que plantear a los Estados Unidos es una nueva relación económica que sea beneficiosa para ellos y beneficiosa para Puerto Rico y yo invito a los estadistas que hagan eso pero es independencia no es una relación de estado libre asociado soberano donde Puerto Rico recibe los poderes fundamentalmente económicos para echar para adelante nuestra economía y le delega a Estados Unidos unos poderes con los cuales hay un gran consenso entre los puertorriqueños y probablemente entre los americanos que no hay ningún problema con que ellos los ejerzan esa conversación que lleva tiempo discutiéndose en diferentes niveles el Partido Popular en su momento la va a tener que tomar con seriedad porque definitivamente los hechos que están sucediendo a nivel de Estados Unidos nos plantean que hay que definitivamente dejar claro que no vamos a tolerar estar bajo los poderes plenarios del Congreso el abogado del gobernador y del estado libre asociado en este caso en el Supremo termina su exposición indicando rogando por favor y cito no echen abajo la constitución del estado libre asociado no le quitan a los puertorriqueños su constitución ese por favor no es el reconocimiento de que pueden hacerlo bueno es que eso es todo lo que está en discusión pues entonces por qué negarlo porque usted como usted dice aquí de nada vale que gritemos que no lo somos en la misma exposición del abogado parece reconocer que lo somos lo que le está diciendo es que ese es el alegato de la otra parte del departamento de justicia lo que vaya a decidir el tribunal supremo puede ser sumamente importante yo no estoy en el ejercicio de adivinar que va a ser el supremo lo que yo estoy diciendo es que independientemente de lo que diga el supremo como nosotros todos los días tenemos que bregar con el ejecutivo y con el legislativo y ya nos llevan 25 años demostrándonos que no nos respetan que no nos tratan con dignidad el tribunal supremo podrá decidir que el ELA se culminó y número uno eso no nos va a dar el capítulo 9 número dos no nos van a dar los fondos de medicare número tres no van a eliminar la ley de cabotas eso no estaba sobre la mesa entonces si los dos cuerpos las dos entes constitucionales con los que Puerto Rico interactúa que es la rama legislativa y la rama ejecutiva del congreso llevan 25 años diciéndonos que somos territorio pues es obvio que hay una actitud de preponderancia de falta de respeto de ellos hacia el pueblo de Puerto Rico no hacia el estado libre asociado hacia el pueblo de Puerto Rico y eso es lo que tenemos que enfrentarlo con verticalidad con creatividad para echar a Puerto Rico hacia adelante obviamente los estadistas lo harán empujando hacia la estadidad los independentistas lo harán tratando de comerse la independencia y yo creo que tiene que ser un estado libre asociado soberano ante el planteamiento de Rubén Berrío me queda bien poco tiempo el planteamiento de Rubén Berrío de sentarse reunirse ir donde Obama sea un planteamiento para una consulta estadidad o soberanía nacional mira yo honestamente creo que ¿se montaría usted ahí? yo creo que como te dije ahorita esto es un tema ahora mismo en la coyuntura que estamos que trasciende las visiones de cada uno de estatus aquí lo que hay que como puertorriqueños decirle a Estados Unidos que no podemos permitir algo que sea indigno eso es lo primero que tenemos que tener unidad de propósito en ese planteamiento en ese tener y después y después que le creemos conciencia además que le creemos conciencia a ellos de las consecuencias jurídicas y económicas que tiene lo que acaban de aceptar de que ellos alegan de que sí de que tienen poderes plenarios porque con los poderes viene la responsabilidad ¿se siente cómodo con las primeras decisiones tomadas por Bernier como presidente sí, definitivamente yo la resolución que aprobó la junta ¿ve movimiento en el bullpen? hace dos cosas uno reconoce la magnitud del momento que se vive tanto el económico como el de estatus y número dos restituye las palabras de que el Estado libre asociado tiene que ser no colonial y no territorial que es algo que se había incorporado en todos los documentos del partido tú lo sabes tú perteneciste hay fotos tuyas en primera plana en unos momentos desde la primera vez que yo fui presidente del partido en 1997 había estado en todos los documentos inclusive bajo Sila Calderón se había mantenido esa postura y lamentablemente ese lenguaje había desaparecido y ahora vuelve y reaparece en los documentos del Partido Popular y me parece que eso es paso en la ruta correcta gobernador siempre un privilegio conversar con usted gracias vamos a estar presente el foro ese foro está interesante no tiene fecha si si el 2 y 3 de febrero mi participación es el 2 de febrero la escuela de derechos de la universidad de Puerto Rico a las 7 de la noche la mía el 2 las demás pero me imagino que ellos harán promoción y después de eso si claro porque ahí haré público el documento muy bien muy bien no tiene febrero la escuela de la noche de la noche de la noche de la noche Gracias.